En menos de 72 horas, Nariño es testigo de una nueva masacre. El hecho habría ocurrido en el resguardo de Pueblo Viejo de la Comunidad Camaragüí, ubicada en Ricaurte, Nariño. Una comisión del Cabildo Mayor Agua de Ricaurte se estaría trasladando hasta el lugar para confirmar lo sucedido. De acuerdo con las autoridades, los hallazgos fueron encontrados en la zona rural del municipio costero y según Burgos Moriano, la información fue confirmada por la Comisión Verificadora, el Gobernador Indígena y el Coordinador de Tierras y Justicia. Ambas comisiones indicaron que tuvieron que caminar por más de 12 horas en la zona rural donde fueron encontrados los cadáveres. Estamos informando de la situación que viene afectando al pueblo Agua del municipio de Ricaurte, a la organización Camaragüí, en la cual ya nos informan oficialmente de la muerte de tres compañeros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo en el sector El Aguacate, una comunidad denominada El Aguacate, muy distante del casco urbano, a 9 horas de camino. Nos preocupa la situación que viene afectando a estas comunidades por la intensificación del conflicto, de la confrontación y de las muertes violentas en las cuales estamos siendo afectados y que no encontramos las garantías como ciudadanos de este país que nos permitan vivir dignamente con tranquilidad en los territorios. De manera preliminar, las autoridades indígenas en ese territorio informan que podrían ascender a 12 las víctimas de esta nueva masacre, que al parecer se habría registrado casi 72 horas después del asesinato de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, en el occidente del departamento. Es un llamado al gobierno departamental, al gobierno nacional, garantías que generen confianza porque no podemos todos los días estar reportando muertos por cuestiones de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley.